La música La música La música La música Hueona depilándose, hueona La espalda El cuello Grupón se hace la mérida con la depilación láser ¿Por qué? Porque estamos llenas de rubias Que quieren parecer más rubias Porque en Chile todos nacieron rubios ¿En qué ha echado esa hueá? Todos nacieron rubios de ojos azules Algo pasó, la contaminación Se le ocurrió el pelo en el camino Algo pasó con los ojos Alguna hueá, el CO2, nos cagó Y los huevos te muestran fotos Mira, yo era rubio Pero tú eras guagua Rubia Y te donan, es otra hueá Es otra hueá distinta Porque ella no está al prejuicio de que se es maraca No, no es prejuicio, es que te veis como maraca Así de simple Hueón, yo ando con este abrigo Los autos me paran solo ¿En serio? ¿Te lo juro no se me ha pasado? Me cobran la tarifa los culiados ¿De reír, culiado? Pero la hueá ofensiva La voy a andar en auto Y la culiada, ¿cachai? Donde ya ha llegado Vos prendís la tele Siempre está la noche Salen más que las putas que dan las noticias Y aparece ella siempre en algún escándalo Culeado pobre Y gana más que todo Y no es chilena Y tampoco es rubia Basta ¿Sabes realmente quién soy? Como que... No, no te doy ni idea Ok Yo me llamo Luciminata Soy actriz también Efectivamente estuve en el Club de la Comedia En la última temporada Cuando nadie lo vio Yo entré y se acabó Cuando se fue Alison Mandel Ahí estuve yo Yo vi que sea una versión barata de Alison Mandel Sí, como... No sé, como... La versión kuma Existe la Barbie Existe la Tami Yo sé la Tami Pinté la boca Bueno, siempre andaba hasta el supermercado Digo la boca pintada Me puse escote Y fui directo al gerente del banco En cinco minutos tenía chiquera, boludo Lo que pasa es que he sabido que las putas ganan bien Entonces, si voy... Claro, si todos piensan que soy puta Por lo menos aprovecho la condición de puta Y consigo una chiquera y una tarjeta de crédito Consiga la patente entonces Ha, 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 ha ¡黨��因se! ¡Ya! ¡Nos ¡Gracias!